Bueno, a ver, atención, Catalina. Juan Ignacio. Quiero saber, ya. Pero hay que cambiar la música. Hay que cambiar la música. Hay que poner música de amor. Música de amor. O no sé si es amor o es otra cosa. Porque si la pareja se debe la acá, vamos a pedir un piquito. Primero tengo que decir que hablando de amor, amo a Chimenti. Sí, por supuesto. Vos también la más. Pero desde ya, no me lo hubo una musicalización acá en el canal. ¿Amas a alguien más? Amo a mi novia, amo a mi novia. Amo a Racing, amo a mi familia, amo el fútbol y amo el momento en el que los chicos van a deberar si hay una pareja o no. Y la persona que va a contar si se armó una pareja acá con todos los chicos que vinieron desde el Zoom, desde sus provincias de toda la Argentina, acá al piso en la ciudad de Buenos Aires, es Gonzo Bizán que tiene información. Gonzo, te escuchamos. Ahí va. Gracias, chiquis. Por esto, bueno, como bien les dije antes, tenemos data concisa. Al parecer hay muchas más parejas de las que creíamos. Ah, muchas más. Y te digo más. Impresionante. No solo hay muchas parejas, sino que hay veces que participan más que dos personas. ¡No! Perdón, estamos hablando de tríos. Pero es que estoy escuchando a la familia de los chicos, que se vinieron a Buenos Aires, Gonzo. Pero, fíjate. Catita, Catita, el amor no tiene fronteras corporales. En este caso se armaron tríadas. ¿Qué es una tríada? Explícame qué es una tríada y empezar a dar nombre de provincia, no sé, algo. Bueno, por ejemplo, una tríada es la que conforma Amir, Dante y Rocío, por ejemplo. Esa es la primera tríada. Perdón, perdón. Tenemos la primera tríada. Perdón, 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 porque ya tiramos. Acá tenemos la primera tríada. Dante, Rocío y Amir. Explica algo, Dante, explica algo. No estamos preparados, Gonzo. No podés así de esta manera, desfacharnos así en vivo. Qué mal amigos sos. Me iba a decir mi papá, ahora tiene dos yernos. Claro, encima, perdón, a mí me queda uno en el norte y otro en el sur. O sea, tengo que aprovechar el tiempo acá en Buenos Aires. Acá no hacen piquito, hacen triquito. No, triquito, triquito me gusta la palabra, triquito. Bueno, Gonzo, ¿visual algo más que nos tengamos que enterar? Sí, claramente. Tenemos otra parejita. Esta es la última que voy a decir por ahora. Esta es la última que voy a decir por ahora. Bien. Y la siguiente pareja es Joana y Luz. Joana y Luz me muero entre ríos y tierra del fuego. Me encanta. El futuro aleviano, me gusta. Me encanta. Estamos hablando de este tema antes de salir al piso, que todos nacemos bisexuales, ¿no? Sí, sí. Vamos a tratar ahora de la conferencia. Me encanta. Yo me siento mal porque yo le tiré una indirecta luz recién. Ella me hizo levantar a mí. Y no me la casó. Y ahora entiendo por qué no me la casó. Yo quiero decir algo que no. ¿Vos nos querías dejar a nosotros dos? No, hay que agrandar la relación. O agrandamos la relación. Claro. Yo quería decir algo que pasó en el corte. ¿Qué pasó en el corte? En el corte, en un momento, yo estaba ahí parada. ¿Qué pasó en el corte? En un momento estaba yo ahí parada. Me doy vuelta y veo que de atrás de esto sale Maxi y sale Rocío también. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, lo vemos. Porá, Juan Ignacio, quiero volver a ser host. ¿Qué está pasando acá? En mi época no había tríada. Te emocionaste. Te emocionaste. Sí, sí, qué lindo, ¿no? Qué chiquitina, sabes muy bien. Con el amor, con el amor. Que las penas tienen y van que desampar. Me encanta, la primavera la tiene como loca, Catalina. ¿A vos no, Juan Ignacio? No, a mí el verano. A mí el verano y el invierno y el otoño y la primavera. Bueno, vamos a ir directo con Gonzo Bizán, tiene más información. Gonzo, ¿tiene más? ¿Algo para agregar? Sí, sí, por último quería decir que esta pareja me pidieron explícitamente que por favor no lo diga al aire, pero Luis está saliendo con alguien. No, Luis Ávila, perdón. ¿Alguien de acá? ¿Alguien presente? Danos pistas, ¿con quién? Gonzo, por favor. Es una persona que no es columnista. ¡No es que no! ¡Oh, Gonzo! Te dije que era secreto. En la producción del canal. En la producción del canal. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente, Gonzo? No te creo nada. ¿Cuál es la fuente? Ponémelo en un duplex, ponémelo en un duplex. Ah, qué bacán. No tengo miedo de decirlo. No, decilo, por favor. Porque si yo llegara a decir esto, siento que mi trabajo corre riesgo. Quédate tranquilo, estás amparado por nosotros, Gonzo. Nosotros como conductores te amparamos. Nosotros te protegemos. Por favor, Gonzo, no. Por favor, no, Gonzo. No, 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 no digas. Luis está saliendo con Lenkowl. ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! Señoras y señores, ya vamos así, revelando parejas, charlando con los chicos, que estamos muy contentos. De nuevo lo decimos, vinieron acá por el primer año, nos conocimos, fue de dos años personalmente, y para nosotros realmente es una alegría que estén acá. Exactamente, los chicos de todas las provincias que hacen...